En los sistemas de cría se ha incorporado en los últimos años la categoría de recría, para lo cual tenemos que tener en cuenta la variación estacional del forraje que ocurre en el año y entre años, sumado a que los recursos forrajeros de estos sistemas no se adecúan a los requerimientos nutricionales de los animales de las categorías que están destinadas a la recría y al engorde para faena. Una alternativa para esta situación es la incorporación a los sistemas ganaderos de cría y recría de un verdeo de invierno para doble propósito. O sea, al referirnos como doble propósito a este cultivo es porque lo vamos a utilizar como forraje en pie en el periodo de otoño invernal y a su vez lo vamos a destinar a la cosecha de grano. Este grano queda como nuevo buffer del sistema, pudiéndolo utilizar en el próximo año productivo como semilla y a su vez como grano, como concentrado energético para la suplementación estratégica de la recría en el periodo otoño invernal. La preferencia del verdeo de avena para doble propósito, entre otras características, es la plasticidad que presenta este recurso, permitiendo el pastoreo directo durante todos sus estadios y a su vez la posibilidad que nos brinda para destinarlo a otro fin, como puede ser la confección de heno, silaje o grano. Algunos de los resultados que obtuvimos hasta el momento indican que mejoraron las ganancias diarias de peso de la categoría de recría. Esto se ve reflejado en la performance de las vaquillonas de reposición, las cuales lograron obtener las dos tercias partes de su peso adulto para mediados de agosto. Esta es la condición necesaria para recibir el entorre. Y en el caso de la recría de machos, se observó 35 kilos más de peso y a su vez mayores índices tanto de espesor de grasa dorsal como de área de ojo de bife en comparación a aquellos planteos de cría y recría que no incorporaron los verdeos de avena tanto como forraje y como grano.